A continuación vamos a hablar del crack de la liga por el que pugna en Barcelona y Real Madrid. Hablaremos del futuro de Ousmane Dembélé, de Christensen, jugador del Chelsea que será del Barcelona de cara a la próxima temporada, de la recuperación de Chelsea, Roberto y Musabaguet y del interés del Ajax en Jordi Cruyff. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar del interés del Barcelona y del Real Madrid por Jules Koundé. Jules Koundé fue uno de los protagonistas del mercado de fichajes pasado y lo será también del próximo. El central francés estuvo muy cerca de marcharse del Sevilla y fichar por el Chelsea, pero desde el Ramón Sánchez-Pizjuán detuvieron cualquier posibilidad dejando claro un mensaje o se pagan los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión o se queda. El Manchester United también tenía intenciones de hacerse con su traspaso, pero el fichaje de Rafael Barane, procediente del Real Madrid, le dejó el camino libre al Chelsea de Thomas Couchel, que buscó hasta debajo de las piedras la fórmula ideal para incluir al defensor francés en sus filas. Se había planteado en su momento que el conjunto londinense iba a ofrecer cash más el traspaso de un jugador, pero este se negó a salir. Así pues, el Chelsea tuvo que aparcar sus planes, pero este año volverá a liderar la carrera para hacerse con los servicios del defensor de 23 años. Sky Sports ha informado recientemente que es muy probable que abandone Nervión y son tres los clubes que están interesados en hacerse con sus servicios. Los Blues, como primera opción, además del FC Barcelona y Real Madrid, que se han sumado a la puja de manera definitiva. El medio británico explica que los dos grandes clubes de España, Barça y Madrid, habrían iniciado los contactos con los representantes de Jules Conde para conocer la situación actual del futbolista y sus intenciones de salir o no en este verano del Ramón Sánchez Pizjuán. Ambos clubes, en cualquier caso, saben que no será una operación económica. La cláusula liberatoria de Conde con el Sevilla es de 80 kilos, pero podría llegar a reducirse hasta los 70. Sin embargo, continúa siendo una cifra elevadísima para un central, aunque ha demostrado ser un seguro de vida en la defensa y tiene bastante proyección a sus 23 años. Vamos a hablar ahora del futuro de Guzmán Dembélé. La situación respecto a la renovación de Dembélé en el Barcelona no ha cambiado, pero los últimos acontecimientos merecen una actualización de la misma. El francés, cerrada la ventana de traspasos y sin salida ni ampliación como azulgrana, volvió a las convocatorias de Xavi. Primero, le había dejado fuera para la Copa como castigo y siguió trabajando comprometido hasta que la visita del Athletic al Camp Nou evidenció lo mucho que puede aportar al equipo. En cuestión de poco más de 20 minutos, firmó dos asistencias y un gol que decoraron la goleada a los leones. Había entrado al terreno de juego bajo una lluvia de pitos de la afición, descontenta con que no dejara el dinero en un segundo plano y firmara de nuevo por un futuro culé. Terminó aplaudido por los fans y abrazado por sus compañeros. De ahí que sea preciso volver a abordar porque los despachos del Camp Nou no han podido renovarle y que habría que hacer para conseguirlo. Mundo Deportivo informa de que el óbice sigue siendo el mismo. El jugador ve bien continuar, pero su agente, Moussica Sissoko, tiene unas exigencias dinerarias demasiado elevadas. Aunque con Joan Laporta como presidente, el Barcelona se ha agranjeado más margen presupuestario, sigue sin ser ideal afrontar las cifras que pide el representante, que ya se filtraron hace semanas que oscilaban los 40 millones de euros. ¿Cuál será la clave para desencayar las negociaciones entonces? Que Dembélé emplazara a Sissoko a que redujera sus pretensiones o que los cantalanes contra todo pronóstico los satisfagan. Vamos a ver ahora qué podrá aportar Christensen, el central del Chelsea, atado por el Barcelona para la próxima temporada, al equipo culé. Andreas Christensen es uno de esos jugadores que se ganan a los entrenadores a las primeras de cambio. Los que han trabajado con él hablan de un tipo humilde, con una gran ética de trabajo y sobre todo tranquilo. Cuando se incorporó a las inferiores del Chelsea en 2012, las únicas dudas no eran futbolistas. Tenía 16 años, un físico muy ligero y era extremadamente tímido. Acostumbrados a centrales como Terry, aquel perfil casaba menos con el arquetipo competitivo asociado a los blues. Siempre tuvo una complexión atlética, pero era muy delgado, señaló su compañero de piso Jesse Starkey, ahora en el Worthing en el Daily Mail. Fue un aspecto que hace unas semanas, Seth comentó en Ginghantes para referirse al futbolista. Ese carácter y honestidad en el juego fue un aspecto que hace unas semanas, Seth comentó en Ginghantes para referirse al futbolista. Siempre digo que a veces le falta ser un poquito más rudo. Hoy en día en el fútbol, si tienes que meter, pues sin agredir a nadie metes. Hay que ser un poco más contundente. Christensen sabe que se le tiene por un jugador tranquilo. Le viene de su madre, asegura. Su padre ex portero y más tarde entrenador era otra cosa. Su carácter era muy fuerte, reconoce el central. Era portero, un poco loco. Yo sea probablemente más como mi madre, más relajado, comentó. Stiem Christensen llegó a ser un portero de élite en su país. Cuando el mítico Peter Schmelchill fichó por el Manchester United, lo sustituyó en el Brondi. Más tarde se convirtió en entrenador y tuvo sus órdenes a su hijo. Andreas empezó jugando como delantero, continuó como lateral izquierdo y explotó como central. En el Chelsea pronto se ganó el respeto de todo por su profesionalidad, incluso con 16 años con dos referentes en el primer equipo, David Luiz y John Terry. Yo diría que la primera vez que realmente vi el talento de mi hijo fue cuando tenía 7 años. Cuando tenía el balón en los pies, no miraba hacia abajo, miraba hacia arriba, llegó a decir Stem. Hace 4 años, cuando firmó su renovación con el Chelsea, su padre le preguntó cómo celebrarlo. La respuesta incluso sorprendió a Stem. Le pregunté si quería salir o ir a cenar fuera, pero me dijo que no. Estaba pensando ya en el siguiente partido. Me dijo que solo quería ir a casa, pedir algo e irse a dormir. Tras completar una sesión de dos temporadas en el Borussia Mönchengladbach, fue conquistando a entrenadores como Conte Tuchel en el Chelsea. El momento de más dificultades llegó con un lámpara que no terminó de confiar en él. Antes, en 2017, Conte le dedicó algunos de los mejores elogios de su carrera. Christensen es quizás la mejor sorpresa del comienzo de esta temporada. Ha sido una sorpresa para mí, para el club, para sus compañeros y para los fans por la edad que tiene. No es fácil encontrar esta compostura y calma en un jugador tan joven. No lo olvido, ha jugado partidos grandes con una gran tranquilidad y concentración. Tenemos que estar contentos. Creo que el Chelsea ha encontrado que puede tener una carrera parecida a la de los grandes centrales de la historia de este club. Esa misma temporada fue titular ante el Barça y salió en la foto del gol del Messi de Stamford Bridge. En un balón dividido, se tiró al suelo, llegó tarde y el balón acabó en la portería. Conte defendió su actuación y habló de actuación increíble. También Tuchel recuperó la mejor versión del Danes tras sustituir al Amprar. Con el técnico alemán ganó la Champions. Demostró el mismo pozo de tranquilidad en las situaciones más exigentes. Thiago Silva se lesionó en el minuto 23 de la final. Christensen entró y completó un partido espectacular ante uno de los mejores ataques del mundo. En Inglaterra lo tienen claro, es uno de los mejores centrales de la Premier con el balón en los pies. Es un jugador valiente, fuerte, inteligente y que le gustan los retos. Sostiene Tuchel. En el Chelsea ha demostrado ser un central moderno. Un defensa de pies rápidos, gran rango de pases, lectura de juego y concentración. Solo esta temporada y ante la no renovación, Tuchel se ha demostrado crítico con el Danes. En Enero dijo, Creía que Anders quería lo mismo que el club y que yo, pero seguimos esperando la confirmación. Como él actúa sobre el terreno de juego, es como debe hacerlo fuera de él y predicar con el ejemplo. Nos dice que ama el Chelsea y que se quiere quedar. Es parte fundamental de un club importante, pero queremos compromiso. El central tranquilo, como se le conoce en Inglaterra, parece estar cada vez más lejos del Chelsea. Le espera el Camp Nou la próxima temporada. En el Barça están convencidos de acertar con un fichaje estructural. Un central del presente y futuro. Vamos a hablar ahora de la recuperación tanto de Sergi Roberto como Musa Bagué. El Barcelona continúa trabajando para dejar a la enfermería cero lo antes posible. Hay dos jugadores que apenas han tenido participación en esta temporada y que poco a poco van viendo la luz al final del túnel. Se trata de Sergi Roberto y de Wahue. Ambos estuvieron haciendo carrera continua según un video compartido con el Barcelona. En la montaña de la Mola para continuar con sus recuperaciones y para ir volviendo a tener buenas sensaciones en la pisada. El club azulgrana mandó a dos de sus piezas a hacer trailing running en la altura, pues la mola tiene más de 1000 metros de altitud. En el caso del lateral, podría estar de vuelta para el mes de abril, mientras que Wahue sigue fuera de servicio después de romperse la rodilla y todo apunta a que se marchará este verano. Y ya para acabar, vamos a hablar del interés del Ajax de Ámsterdam. En Jordi Cruyff. El Ajax se ha puesto en contacto con Jordi Cruyff para que deje su puesto en la Secretaría Técnica del Barcelona y se une a la estructura del club neerlandés como director deportivo. The Telegraph informa sobre ello y subraya que la primera respuesta del profesional no ha sido un no, es decir, que está abierto a conversar. En caso de que le dijera que sí, supondría un grave problema para los azulgranas, pues está siendo una figura importante en la gestión de los mercados de fichajes del club de la ciudad condal. Trabaja con Mateo Alemani y ha ayudado a cerrar operaciones muy beneficiosas para la entidad, como la llegada a coste cero de Aubameyang en invierno. En Países Bajos, ocuparía el lugar que dejó libre en Mark Overmars después de ser despedido por un escándalo. Salió a la luz, incluso de manera oficial, pues pidió perdón en público que había estado comportándose de manera inadecuada con varias empleadas del equipo hasta tal punto de mandar una foto inapropiada a una de ellas. Por motivos evidentes, se desligó el Ajax y ahora Jordi Cruyff es el principal candidato a sucesor. La pelota queda en el tejado de sus propios intereses y de los del Barcelona, que, si no quiere que se marche, tendrá que ponerse en contacto con él cuanto antes para conocer de primera mano si la propuesta neerlandesa le ha seducido. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!